Compañeros, compatriotas de la República Independiente de Magallanes, enemigos acérrimos de los capitalistas, centralistas de la República Esclavista de Chile, estamos aquí para combatir por nuestros derechos del Frente Patriótico Magallánico de la República, para exigir la inmediata reducción de los aranceles del gas, un alza indebida, lo mismo que con el alza de las putas, un alza que nos duele a todos los que vivimos en soledad. Es por eso que hoy queremos hacer un petitorio para deponer nuestras acciones violentistas. De no ser escuchados a este petitorio, podrán padecer males, peores que las siete plagas de Gip... Hoy vamos a reclamar lo siguiente. Queremos inmediata reducción de panor del gas. Aceites emulsionantes anales altos en alcohol, capaces de calentar a una familia completa durante tres temporadas de tiempo. Entrega inmediata de tres ovejas depiladas para los tiempos de soledad. Cuatro kilos de leña por habitante. Doce kilos de super ocho desde junio hasta diciembre, ya que son periodos de escasez de alimentario. LCDs y lavadoras varias que se nos permitan sacar del mercado al líder. Reducción inmediata del arancel de putas y free shop para acceder a utensilios de autosestrucción. Rosario Sustanario, por favor. Queremos además un viático por vivir acá. Que debe ascender nada menos que a los tres millones de pesos. Por año. Por suave. Por día. Por día. Es necesario ya que somos colonos de esta tierra inhóspita. Y de no ocurrir una solución a este territorio tan sensato y tan válido, procederemos a realizar las siguientes acciones. Por sí. La primera. Aniquilación inmediata de todas las faunas antárticas. La usura, toma y posesión de todos los jardines infantiles de la Junta. Con el asesinato inmediato de todos los niños. Derretimiento de los hielos eternos. Derretimiento de los hielos en sus casas. Enfriamiento de la tierra del pueblo. Asesinamiento de toda la población de Magallanes. Guerra contra Chile. Y alianza con Argentina. Para posterior guerra con Chile. Y luego acuerdo con Chile. Posterior guerra con Argentina. Y amistad con Inglaterra. Y sobre todo destrucción inmediata en la isla de Pajos. Más. Este es nuestro llamado. De 48 horas deben cumplirse. Horas locales. Horas locales. 0.48. Exacto. De no ocurrir esto ya sabrán. Cabrán las penas del infierno. Y de los magallanes. Esto no es una amenaza.